Tengo que no estar de acuerdo contigo, porque en realidad lo de Pablo Guerrero, a ver, creo que el fondo no es si llega, es como llega, y creo que claramente más allá de que digas los 10 minutos, 45 minutos, por ahí tiene un partido entero, creo que no tiene rodaje, no va a llegar con ritmo futbolístico. Quiero hablar de estos síntomas 15 días. Estuvo lento, estuvo lento. Sí, ya nos ha demostrado, a ver, con Perú, la última vez que tuvo la oportunidad de estar, estuvo, bueno, después de haber estado 15 minutos nada más con su equipo, luego llega a jugar con la selección, y en realidad todos decimos, bueno, Pablo, así sea con 50%, 40%, debería estar porque sabemos qué significa Pablo y cómo es cuando juega con Perú. Ahora hay un detalle, hay un detalle que tiene que ver, seguro, con cómo está, y hoy en relación a la fecha anterior en la que jugó contra Colombia, que no estaba bien, no estaba bien claramente. Hoy está mejor, ¿por qué? Porque después de los 45 minutos que jugó en el partido con el Cuyabá, terminó sin dolencia, no le fastidió. En la anterior ocasión le fastidiaba cada vez que terminaba de jugar los minutos. Entonces, un futbolista, Titín, un futbolista que siente molestia, no te va a jugar, no te va a dar lo que puede. En este caso, Paolo, ya no siente molestia a partir de este trabajo que le han realizado, de esta intervención, mejor dicho, para que pueda volver. Entonces, ya estamos hablando de un momento distinto. Es que un jugador de la noche a la mañana no va a hacer que juegue sin molestia. Tiene un tema también uno que lo arrastra psicológicamente. Para estar bien plenamente necesita la combinación de ambas cosas.